risto 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 te voy a denunciar si todo es mentira te voy a denunciar si no os denuncian los interesados lo voy a hacer yo estaba en paz aquí mis días de mudanza y he tenido que interrumpir mi mudanza por esto no aguanto más no puedo más no paráis de mentir de desacreditar a la gente decir mentiras y vais a ir pa'lante risto ya fuiste un juzgado hace cuatro días vas a volver una yo si es que no te da de aquí mediaset no tiene fondos para cubrirte roma gallardo va a demandar a risto mejide y al programa todo es mentira de mediaset voy a demandar a risto ya todo es mentira pues así es roma gallardo va a demandar a risto mejide y al programa todo es mentira roma gallardo ha hablado alto y muy claro ya está cansado pero porque roma gallardo quiere demandar a risto y al programa que dirige pues según las palabras de roma gallardo es porque no paran de mentir a la gente e incitar el odio a través de su programa todo es mentira y es que roma gallardo no es el primero que durante estos dos últimos años le ha denunciado y le ha llevado a los tribunales por incitación al odio hay torgui sasola abogado y director del canal en youtube un abogado contra la demagogia también el letrado defiende que el presentador risto mejide habría incurrido en un ilícito penal de odio por incitar a la animad versión hacia un grupo minoritario en su programa en este caso todo es verdad pues bien amigos les invito a ver el vídeo que ha subido a su canal de youtube roma gallardo porque no tiene desperdicio voy a demandar a risto ya todo es mentira un vídeo que está en estos momentos en el puesto número 5 de tendencias y que ya cuenta con más de 2000 comentarios no se pierdan el vídeo te mandamos un saludo desde nuestro canal roma gallardo risto 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 te voy a denunciar si todo es mentira te voy a denunciar si no os denuncian los interesados lo voy a hacer yo estaba en paz aquí mis días de mudanza y he tenido que interrumpir mi mudanza por esto no aguanto más no puedo más no paráis de mentir de desacreditar a la gente decir mentiras y vais a ir pa'lante risto ya fuiste un juzgado hace cuatro días vas a volver una si es que no te da de aquí mediaset no tiene fondos para cubrirte no te da de aquí no te da de aquí